Más quietos, suelto principio azul Ángel del cielo, más que tenés Muy como ayer siempre me vas a tener Solo importa tu amor, dámelo Aquí estoy La fuerza mayor, está en el amor Es interno La meta estará Que tú eras mostrado sin amor Que tú eras mostrado sin amor Que tú eras mostrado sin amor Es interno La meta estará Que tú eras mostrado sin amor 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 Gracias Gracias